Tenemos que exponernos día a día a los ataques que estamos recibiendo permanentemente. El diputado del Partido Republicano, Estefan Schuber, también llamó a la ministra Sitges a tener una mirada objetiva de lo que pasa en la región y que no privilegie su enfoque ideológico, y recordó que la región se llama Araucanía. Esperamos que surta efecto esta visita, que ella se empape. Yo creo que no ha tomado conciencia de lo que está ocurriendo en la realidad en la Araucanía. En primer lugar, cómo se llama la zona, eso ya demuestra una mirada demasiado ideológica, que esperamos que viniendo a conocer en terreno lo que está pasando pueda mutar a una mirada más bien abierta y objetiva. Espero que se reúna con las víctimas. Por su parte, los gremios representados por la multigremial esperan conocer el plan del gobierno en materia de seguridad. Patricio Santibáñez dijo que también están dispuestos a colaborar con La Moneda. Esperamos escuchar los planteamientos de la ministra, conocer cuál es el plan del gobierno, cómo mejorar la seguridad. Queremos más seguridad y no menos seguridad. Queremos que se desarticulen o desactiven los grupos violentistas y redes delictuales que operan en la región. Pero estamos abiertos a escuchar las proposiciones y a aportar para mejorar la situación en nuestra región. El diputado Miguel Mellado señaló que este viaje a la región es una buena señal de La Moneda y espera que el plan del Ejecutivo priorice las demandas de las víctimas de la violencia. Determine cuál va a ser el plan, porque veo que es parecido al plan Araucanía y lo que hizo el ministro Moreno. Y si va en esa línea tiene que acrecentarla. Y también con la mesa que hizo el obispo Vargas. Creo que hacia allá tiene que ir el camino para que sea un tema de Estado lo que se haga en la Araucanía. Bien por la ministra en este caso. El gobierno anunció que un grupo de ministros estará a cargo de la Araucanía y al menos este equipo interministerial viajará una vez al mes a la región. Bueno, 26 alcaldes y el gobernador regional pidieron en una carta al presidente Gabriel Boric garantizar la paz y la seguridad en nuestra región y arresarcir además económicamente a las víctimas de violencia rural. El contenido de la misiva surgió de una reunión sostenida en febrero por los 32 ediles de la Araucanía pese a que seis de ellos se restaron de firmar las peticiones. Una carta abierta dirigida al presidente Gabriel Boric que pide que se garantice la seguridad independiente del método y la reparación de las víctimas de la violencia rural fue divulgada ante la opinión pública con la firma del gobernador regional y de 26 alcaldes de la región. La misiva se centra en pedir al mandatario buscar mecanismos para la paz y la reconciliación en la macrozona sur planteamientos que surgieron a partir de una reunión sostenida por todos los ediles de la región en febrero en la comuna de Renaico. Bueno, la carta en primer lugar es darle la bienvenida al presidente esperar que le vaya muy bien porque el éxito del gobierno también es el éxito de nuestra región hablar de que los alcaldes de la Araucanía están interesados junto al gobernador en interactuar y que las decisiones se tomen con la voz de la región de la Araucanía que necesitamos que se escuchen todas las voces de nuestra región y así reitero, las víctimas, el mundo mapuche, el mundo empresarial, los alcaldes y las diferentes comunas de nuestra región. Si bien la carta no entra en detalles de propuestas critica la labor de los gobiernos anteriores ante la situación general de la Araucanía la que consideran una de las más postergadas del país en términos de desarrollo De todas maneras, un punto central sigue siendo la reparación económica a las víctimas del conflicto Así como también le planteamos la necesidad de que haya una reparación real a las víctimas de violencia en nuestra región y también que el camino que se busque no solamente es el diálogo por un lado y el tema policial por otro, sino que aquí tenemos que ir buscando avanzar en las diferentes líneas pero por sobre todo dejar de vincular esta, entre comillas, necesidad de diálogo que siempre se plantea desde Santiago con una retirada de la seguridad Entre quienes firmaron la misiva se encuentran los alcaldes Manuel Macaya de Coyipulli Enrique Neira de Angol, Alejandro Saez de Carahue, Juan Carlos Reinao de Purén y Roberto Neira de Temuco Hubo seis que declinaron a adherir a la misiva como el jefe comunal de Victoria Javier Jaramillo y el de Arcilla José Bilugrón Según el gobernador Luciano Rivas, pese que algunos no firmaron en privado sí hubo consenso en los postulados generales Bueno, muchos de los otros alcaldes no quisieron firmar la carta tuvieron algunas aprehensiones, que muchos de ellos las plantearon de forma pública pero también fueron alcaldes quienes mostraron su preocupación cuando nos encontramos en Renaico Yo creo que en este tipo de cosas a veces los alcaldes pueden tomar diferentes líneas como lo que pasa ahora, pero yo me quedo con que en la conversación en general ningún alcalde estuvo en contra de la carta, sino que no quisieron firmarla por diferentes razones Dentro de las aspiraciones del grupo firmante está el poder acceder en pleno a reunirse con el presidente Gabriel Boric o ser parte de los ya anunciados comités interministeriales Bueno, y el Ministerio Público presentó acusación contra tres integrantes de la comunidad de Temucuicú y de Arcilla a quienes acusa de distintos delitos, para uno de ellos las penas podrían llegar hasta los 47 años de presidio Los detalles en la siguiente nota Los tres comuneros mapuches están implicados en el asalto que afectó en julio del año 2021 a un local comercial en el centro de la comuna de Victoria En el lugar se vendían semillas de marihuana El grupo de acusados ingresó al local comercial y bajo amenaza con armas de fuego lograron reducir a los dueños y trabajadores apropiándose de varias cajas de distintos tipos de semillas que fueron avaluadas en más de 3.600.000 pesos Los asaltantes posteriormente en la calle realizaron disparos contra los ocupantes de un vehículo el que pretendían robar y después se enfrentaron con carabineros Dos policías fueron heridos a bala y uno de los delincuentes fue capturado tras resultar herido Mediante violencia e intimidación sustrajeron diversas especies Luego en su huida dispararon en contra de particulares que se desplazaban en un vehículo con la intención de apropiarse y posteriormente en un enfrentamiento con carabineros resultaron estos gravemente heridos Los hechos por los cuales se presentó la acusación fueron calificados por la Fiscalía por un delito de robo con violencia un robo calificado respecto de particulares un homicidio frustrado a carabineros en ejercicio de sus funciones porte ilegal de armas y municiones dentro de otros delitos El actuar de los comuneros quedó grabado en cámaras de seguridad y esas imágenes son parte de las evidencias con las cuales la Fiscalía ha logrado que permanezcan dos adultos en prisión preventiva y un menor en internación provisoria El delito base, el delito inicial, la sustracción de estas semillas de marihuana en el local comercial fue captado por las cámaras de seguridad de dicho local imágenes que fueron exhibidas tanto en la audiencia de preparación como en las distintas revisiones de medidas cautelares que se encuentran imputados y hay un adolescente también en internación provisoria que se expuso al tribunal quien pudo apreciar en tiempo real las imágenes y las dinámicas de los hechos de este robo La acusación que presentó la Fiscalía le imputa distintos delitos a Joaquín Millanao Queipul cuyas penas de cárcel suman 47 años de presidio Ramón Torres fue acusado por robo con intimidación y se solicitó una pena de reclusión de 10 años Finalmente, contra quien era menor de edad cuando ocurrió el delito el Ministerio Público presentó evidencia y solicitó sanciones penales que suman más de 14 años de reclusión bajo la modalidad de internación en régimen cerrado y semi-cerrado En el juicio declararán más de 40 testigos y 12 peritos El Tribunal Oral de lo Penal de Temunco fijó fechas para el juicio contra Martín Pladenas Dur quien está acusado de 7 delitos sexuales cometidos entre los años 2010 y 2019 incluido el cargo de violación contra la estudiante Antonia Abarra El juicio se iniciará este próximo 14 de junio Tras un año y medio desde la primera formalización de cargos el próximo 14 de junio, desde las 9 horas se desarrollará en Temuco el juicio oral en contra de Martín Pradenas Dur imputado por 7 delitos sexuales en contra de 6 víctimas El proceso se extenderá por 37 días, es decir, hasta el 5 de agosto de este año Pradenas está acusado en calidad de autor de 4 delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 años un delito consumado de abuso sexual de una menor de 14 años y un delito de violación Todos estos hechos habrían sucedido entre los años 2010 y 2019 El más conocido de los casos por los cuales se acusa Martín Pradenas es el de la estudiante de 21 años Antonia Abarra quien se suicidó en octubre de 2019 tres semanas después de los presuntos abusos de los que fue víctima El padre de Antonia, Alejandro Abarra, valoró que se haya fijado la fecha pero igualmente consideró que los plazos se dilataron en exceso Además, dijo tener total confianza en el peso de las pruebas Conformidad Conformidad porque nosotros hemos sido a raíz de las más de 100 diligencias que hemos solicitado para aclarar la verdad y hacernos de pruebas pruebas que hasta el día de hoy mantienen en prisión preventiva al imputado hemos sido los responsables pero también es responsable y soy crítico al estar inserto en todo el proceso que las cosas si se hicieran de acuerdo a la ley pronta como lo dice estaríamos ya con una resolución en los tribunales y habríamos terminado esta etapa ya hace un año certeza certeza mucha certeza cierto claridad que las pruebas cierto van a mantener y van a sancionar de acuerdo a lo que nuestra ley indica El acusado permanece desde 2020 bajo prisión preventiva en la cárcel de Valdivia sumando las penas contempladas por todos los delitos de los cuales se enjuiciará a Pradenas arriesga un total de 41 años de cárcel 17 personas se fallecieron en las últimas 72 horas a causa del COVID-19 en la Araucanía este lunes la región registró 936 nuevos casos de contagio de los cuales 360 fueron detectados en Temuco en hospitales y clínicas actualmente hay 305 pacientes internados vea 17 personas fallecieron el último fin de semana a causa del COVID-19 en la región de la Araucanía de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud la región registró 936 nuevos contagios de COVID-19 de los cuales 360 corresponden a Temuco 55 a Angol 47 a Carahue y 43 a Coyipulli esto dentro de las comunas con más incremento en las últimas horas en términos de contagiantes activos la cifra asciende a 4.457 en la región actualmente son 305 las personas hospitalizadas de las cuales 79 se encuentran en unidades de pacientes críticos 37 de esos pacientes están conectados a ventilación mecánica cabe recordar que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se han contagiado 198.195 personas en la región de esa cantidad un 53% corresponde a mujeres la totalidad de decesos confirmados por COVID-19 en la Araucanía suma ya 1.845 bueno y poco atención a lo siguiente porque 9 integrantes nuevos y 11 que fueron reelectos conformarán el Consejo Regional de la Araucanía para el periodo 2022-2025 dentro de las prioridades que anunciaron como ejes de trabajo se cuentan seguridad, agua potable rural y conectividad digital así como hubo cambio de autoridades a nivel país en la región se inició un nuevo periodo en el Consejo Regional que dentro de sus 20 integrantes tendrá 9 componentes nuevos para trabajar en la gestión política de la Araucanía los consejeros presentaron juramento para el periodo 2022-2025 y se reunirán cada miércoles para trabajar en materias que involucran a las 32 comunas según manifestaron los propios consejeros regionales tras asumir este nuevo periodo hay temas que se repiten dentro de las prioridades como seguridad, agua potable rural y conectividad digital y esperamos que podamos avanzar en los procesos de descentralización trabajar más comunadamente para avanzar en el tema de agua, mundo rural el tema de conectividad digital el tema para enfrentar también de mejor manera la pandemia en conjunto con los gobiernos locales que son claves en la articulación entre el gobierno regional y cada una de las comunas por su parte, entre quienes asumen por primera vez el cargo las expectativas son igualmente altas sobre todo en mejorar la calidad de vida tanto en el plano urbano como en el rural la expectativa es empezar a trabajar el día hoy el día primero y lograr digamos que la autonomía tenga el nivel que ir a tener a nivel del país el gobernador Luciano Rivas a quien le corresponde ejercer como presidente del consejo regional indicó que aspira a que exista un desarrollo equitativo entre las 32 comunas de la región y remarcó la seguridad como un eje central tenemos 32 comunas que tienen que ser escuchadas y eso tiene que ser el rol de lo que el consejo regional junto al gobierno regional tiene que poner por delante como logramos tener una región donde todas las comunas tengan las mismas posibilidades de desarrollarse, las mismas oportunidades y por otra parte como somos también firmes para decir que esta región no quiere más terrorismo no quiere más violencia y quiere desarrollarse en paz los consejeros regionales representan a una de las tres circunscripciones creadas para la Araucanía Cautín 1, Cautín 2 y Mayeco la labor de estos 20 consejeros es enfocar la inversión presupuestaria de acuerdo a las necesidades de cada territorio Muy bien, pues vamos a dar paso entonces a un corte comercial muy rápido no se mueva por supuesto de nuestra sintonía porque de inmediato regresamos con más noticias por supuesto por UATV Vamos y volvemos En teleempresas, hacemos lo necesario para que tu negocio cuente con la velocidad y estabilidad que merece con Internet Fibra Olvídate de las interrupciones por conexión y aprovecha al máximo tu negocio Contrata y obtén la instalación gratis En teleempresas, tu negocio no está solo En teleempresas, tu negocio no está solo En doctor en casa, recomendaciones y consejos para usted Todas las preguntas sobre salud en un solo espacio Ahora tienes un doctor en tu propia casa El doctor Claudio Aldunate nos entrega diferentes ideas para llevar una vida saludable Consejos médicos, nutrición, ejercicios, testimonios y todo lo que necesitas para mejorar tu calidad de vida en tu propio hogar Doctor en casa Todos los días, desde las 14.30 horas por Universidad Autónoma de Chile Televisión Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes Pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería Y también verás que el autor es el doctor Lorenzo Reyes El mismo que hace clases a los estudiantes de ingeniería civil química en la autónoma ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar Universidad Autónoma de Chile Más Universidad Bueno, el fervor por el gobierno que recién asume aún es latente en las calles Sus adherentes están esperanzados en que se pueda avanzar en la reducción de la jornada laboral y a la vez subir el sueldo mínimo Aún así, las nuevas autoridades dicen que el avance sería gradual y en un trabajo mancomunado con el sector privado Tareas para el nuevo gobierno hay por montones Aunque la recuperación económica cobra mayor importancia cuando la inflación está en 7,8% el desempleo en 7,3% y una guerra amenaza el crecimiento Que me mejoren la pensión, que es bastante baja Que suban el sueldo, eso es lo que se quiere Que las condiciones para las y los trabajadores mejoren Él sabe lo que está pasando en el pueblo Él está bien claro Y que no decepciona a la gente que votó por él En materia laboral, la reducción de la jornada a 40 horas se posiciona como una prioridad El proyecto está en el Senado y a la espera de ser patrocinado por el gobierno pese a que en su momento el ministro de Hacienda advirtió por sus efectos Que vayamos con 40 horas estaría bueno Y yo creo que todo lo necesitamos Se tiene que llegar a un punto donde se puede equilibrar más el horario laboral y mayor descanso Creo que todo es posible siempre cuando haya voluntad política de poder generarnos una reducción de jornada que le permita a los trabajadores y trabajadoras tener una mejor condición de vida La implementación de un sueldo mínimo de 500 mil pesos es una de las promesas que más resuenan en la gente El actual de 350 mil expira el primero de mayo y si bien el salto no será inmediato el gobierno confirmó que habrá un incremento importante La meta se alcanzará con gradualidad Yo creo que el salario y el día con la señal que se ha dado tiene que estar porque todo lo que indica es que ninguna familia puede estar por debajo de la línea de la pobreza entonces aquí lo que se está pidiendo es justicia social El ejecutivo ha reiterado su disposición a dialogar con todos los actores entre esos por supuesto los emprendedores Nosotros generamos 53% de empleo en Chile y lo que esperamos del próximo gobierno es que genere condiciones y recursos de apoyo para que podamos salir de esta crisis económica En paralelo desde el comercio, la banca y el agro han manifestado que se necesitan algunas condiciones para fomentar el crecimiento y la recuperación Es por lo que esperamos que se implementen las medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores los consumidores y los locatarios junto con asimilar las medidas contra el COVID a las implementadas por otros países Se requiere trabajar para reforzar la certeza jurídica y promover la estabilidad necesaria para poder generar crecimiento Hay en nuestro sector problemas de sequía graves hay que trabajarlos de forma inmediata El Estado también se preocupe de la gente que está en la ruralidad que trabaja en el sector rural Compromisos que en todo caso el gobierno debe implementar manteniendo los equilibrios El presupuesto de este año redujo el gasto en 22% y la clave entonces es avanzar en la reforma tributaria Nos hemos comprometido a respetar ese marco de gasto Vamos a tener que ingeniarnosla y ahí probablemente tanto del Ministerio de Desarrollo Social del Ministerio de Hacienda estamos preparando mejorar y algunos instrumentos que creemos tienen perfectibilidades La ciudadanía está expectante ante la gestión del nuevo gobierno y es que como ya adelantó el Ministro de Hacienda no están ahí para que las cosas no ocurran sino para posibilitar que se hagan bien Bueno y tras las denuncias de acoso en los que estarían involucrados alumnos del Liceo Las Tarrias aparecieron otras acusaciones similares en otros establecimientos educacionales La alcaldesa de Santiago se sumó a su par de providencia al iniciar reuniones con los centros de alumnas de su comuna para abordar justamente este problema Estaban indignadas decenas de estudiantes de diferentes colegios emblemáticos llegaron hasta el Liceo José Victorino Las Tarria para denunciar el acoso que recibían de parte de algunos alumnos hecho que se dio a conocer tras la viralización de conversaciones en redes sociales donde habrían difundido imágenes íntimas y coordinado ataques sexuales Las clases quedaron suspendidas para todos los colegios municipales de Providencia mientras que la alcaldesa de esa comuna, Evelyn Matei se reunió con la directiva del Centro de Alumnas del Liceo Carmela Carvajal para abordar el tema Esto probablemente esté ocurriendo de Arica a Punta Arena y en todo tipo de colegios por lo tanto los directores de los colegios todas las autoridades locales regionales, nacionales los alcaldes debiéramos estar todos actuando juntos Luego de conocerse las denuncias se informó de hechos similares en otros establecimientos en el Liceo 1 de Niñas alumnas denunciaron a más escolares y en el Instituto Nacional también existen denuncias por posible acoso Como Centro de Padres hemos recepcionado las preocupaciones de padres, madres, tutores y apoderados y ya estamos en contacto tanto con nuestro rector del establecimiento como con el director de la educación municipal para que podamos tomar acciones concretas Ambos liceos son dependientes del municipio de Santiago por lo mismo este lunes la alcaldesa Irasi Hassler se reunirá con los diferentes centros de alumnas Nos parece importante que sepan las niñas de todos nuestros establecimientos educacionales que estamos con ellas que no vamos a permitir ninguna forma de violencia que siempre hay que llevar los procesos que son debidos de las distintas situaciones que ellas pudieran denunciar y que las vamos a acompañar Además, se retomarán las clases en los colegios de enseñanza básica y jardines infantiles en Providencia y el martes se espera que ocurra lo mismo con los liceos Las alumnas afectadas dicen que no existen condiciones para el retorno a clases pero sí aseguran tener un petitorio para proceder en estos casos Además, piden implementar una mesa de trabajo Ahí creemos dos cosas La primera revisar los protocolos efectivamente que tienen las escuelas y los liceos para entender los temas de acoso sexual y lo segundo ojalá comprender y generar un consenso en la ciudadanía de la necesidad imperiosa de tener una ley de educación sexual integral Tanto en Santiago como en Providencia se abrió una investigación para esclarecer los hechos denunciados en cada uno de los liceos involucrados Ambos municipios estarían también recabando antecedentes para iniciar las acciones legales correspondientes Muy bien, pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile damos por finalizado nuestro informativo agradecido como siempre de su sintonía con todo nuestro equipo de prensa Además, si es que tiene alguna denuncia algún caso bueno, justamente nuestro teléfono y correo electrónico están disponibles para recibir esos antecedentes también están las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook arroba UATV noticias y para estar siempre informado a las 24 horas del día bueno, todas las plataformas digitales ahí incluimos nuestra página web www.uatv.cl que está en pantalla y donde encontrarás justamente noticias minuto a minuto porque nuestros equipos de prensa constantemente actualizan lo más relevante que ocurre en la Araucanía para que siempre esté la información a su alcance Además, las noticias de este informativo y los anteriores quedan respaldadas en nuestro portal web y junto con ello toda la programación que nuestro canal tiene para usted ¿Cómo nos puede visitar entonces? Solamente tecleando www.uatv.cl Esa es la dirección en la web Ya pues, nos vamos a despedir con imágenes de lo que ha sido el desarrollo de los test PCR en el centro de la ciudad de Temuco Recuerde que aún seguimos con cifras bastante altas Así que si tiene síntomas lo puede realizar en distintos puntos Esta vez fuimos hasta el centro y ahí de ahí vienen las imágenes al cierre Mi nombre es Álvaro Zavedra Estas fueron las noticias acá en UATV Que descanse Nos vemos Chau, chau ¡Suscríbete! 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 que volver a clases no sea una pesadilla súmate a la fibra más rápida y estable de Chile, revisa nuestras ofertas en tumundo.cl esto si es fibra pero con respeto en Kumpa nos especializamos en moda, diseño y estilo deja atrás esa ropa repetida que todos usan e innova con las impresiones únicas de nuestras poleras y polerones ¿cómo hacerlo? súper fácil elige un diseño de nuestro catálogo o trae una imagen propia y nosotros lo creamos con una impresión directa sobre la tela colores fuertes, gran durabilidad y comodidad un estilo que se fusionará totalmente con tu prenda contáctanos a través de nuestro Instagram, web, correo o Whatsapp y te despachamos a tu domicilio o nos puedes visitar en Torremolinos 450 local 229 Mall Mirage de Muco Kumpa diseña tu estilo en Entele Empresas hacemos lo necesario para que tu negocio cuente con la velocidad y estabilidad que merece con Internet Fibra olvídate de las interrupciones por conexión y aprovecha al máximo tu negocio contrata y obtén la instalación gratis Entele Empresas tu negocio no está solo creerás que esta investigación fue hecha le noticias en art